Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Tami y hoy os traigo el tutorial de TXT, este de aquí. Me lo habéis pedido un montón en los comentarios, así que aquí os traigo el tutorial paso por paso. Por favor, antes de comenzar, suscríbete a mi canal y activa esa campanita, dale un like si queréis ver ya que no cuesta nada. Y también para estar atentos y atentas a los próximos tutoriales que voy a sacar. Y este tutorial va a estar en modo espejo, así que si yo levanto la mano derecha, vosotros también levantáis la mano derecha, ¿vale? Así que sin más rodeos, vámonos ahora mismo a aprender. Vale chicos, empezamos aquí, primero con la preparatoria en el 8, vamos a hacer 8, ¿vale? Con un poco de inclinación hacia adelante, la parte de atrás de la mano, aquí como si fuéramos a susurrar algo, ¿vale? Y hacemos 8 de aquí, separamos las piernas con un saltito y hacemos 1, 2. Esto es, con esta mano va arrastrando desde el pecho hasta abajo, ¿vale? Con las piernas abiertas y haciendo una onda, ¿vale? Hacia el lado izquierdo. Y de aquí, enseguida, nos colocamos en esta posición, ¿vale? Piernas abiertas, flexionadas, en esta posición y hacemos... ¿Vale? En esta parte es un suspiro, ¿vale? La cabeza del perfil pasa lentamente hacia adelante mientras que esta mano va bajando, ¿ok? O sea, que estamos aquí, 8, 1, 2 y 3, 4, 5, hasta el 5 nos quedamos aquí, 6, recojo, ¿vale? Esta mano agarra la rodilla y recojo hacia el perfil y hacemos 7, ¿vale? Esta mano aquí agarrando el cuello, mirando hacia arriba, 7, 8 y lentamente la cabeza gira hacia el frente mientras que esta mano desliza sobre la barbilla, ¿vale? Venga, hasta ahí, o sea, que estamos aquí en el 8, ¿vale? 8, 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7, 8. Bien, una vez nos hemos quedado aquí de perfil, ¿vale? Vamos a hacer en el mismo sitio sin cambiar de posición los deditos así como de timidez, ¿vale? Hacemos 1, 2, o sea, la cabeza abajo, arriba y los dedos junta, junta, ¿vale? Dos veces, o sea, que de aquí hacemos 1, 2 y de aquí vamos a dar un paso hacia detrás, ¿vale? Para hacer giro, giro, ¿ok? O sea, de aquí, paso hacia detrás, giro, giro. Cuando los dedos giran hacia atrás, la pierna, ¿vale? El talón va hacia delante, ¿vale? Delante. No va al revés, sino así, ¿ok? Entonces de aquí, 8 y 1, 2, 3, 4. De aquí nos vamos a colocar paso hacia atrás, ¿vale? O sea, de aquí, tú, tú, paso hacia detrás y hacemos pum, 2. O sea, esto es de atrás que viene el brazo, acaricia la cara, mientras que hacemos una pequeña onda, ¿vale? O sea, pum, ¿bien? O sea, de aquí, desde el principio, o sea, estamos en barbilla y hacemos 1, 2 y 3, 4, atrás, pum. De aquí vamos a cambiar de dirección a pum, o sea, de aquí. Me agarro la rodilla, ¿vale? Me agacho para hacer pa, ¿ok? Esto es de aquí, curva con las manos en la cabeza y formando un círculo con el torso, ¿ok? De aquí, pum, hasta esta posición y de aquí vamos a hacer tac, tac, hacia adentro, ¿vale? El pecho, pum, pum, dos veces hacia adentro y los brazos también acompañan. Codo, codo, hacia adentro, ¿ok? Venga, desde esta parte, sería 8, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7, 8, ¿bien? Muy bien, ya estamos terminando, ¿vale? Entonces, hemos terminado el ja, pa, pa, ¿vale? En el pa, pa, a partir de aquí las piernas se quedan igual, juntamos, o sea, separamos los brazos a esta posición, ¿vale? Abiertos y hacemos un círculo, ¿vale? Es un círculo con la cabeza hacia la derecha, ¿vale? O sea, si estamos aquí, pum, y de aquí mismo la pierna derecha recoge a esta posición, ¿vale? De aquí, aquí, ¿ok? Y a partir de aquí la pierna izquierda va a abrir un poquito para hacer 1, 2, ¿vale? Solamente las piernas abre y hace giro con la rodilla, giro con la rodilla, dos veces. Al mismo tiempo el hombro también, giro, giro, y al mismo tiempo la mano derecha desde aquí arriba hace, en esta posición como si estuvieras agarrando algo, una fresita como ellos hacen, y hace 1, 2. La mano va descendiendo poco a poco como si estuvieras comiendo una fresa, ¿vale? Entonces, si estamos aquí, nos vemos 1, 2, ¿bien? Vamos desde esta parte, o sea, de aquí nos hemos quedado en pa, pa, abro círculo, recojo, taca, taca, ¿vale? Una vez hemos terminado esta parte, vamos a colocarnos de frente en esta posición, ¿vale? Me agarro el codo, la otra mano está así, con las palmas abiertas y un poco flexionada, ¿vale? Aquí hacemos, cierra puño, ¿vale? Recojo, esto es, de aquí, mira, me voy a poner de espaldas, de aquí, recojo, ¿vale? Simplemente doblar los codos. Recojo, tucutú, me coloco de espaldas, ta, ¿vale? Venga, hasta ahí. Nos hemos quedado en esta parte, ¿vale? De comiendo la fresita. 1, 2, me agarro, cierro el puño, cierro de espaldas y tac. Hasta ahí la correo, ¿vale? Vamos a hacer el repaso desde esta parte. Abre, recojo, fresita, fresita, agarro, cierro puño, recojo, de espaldas, tac. 2, 2, me agarro del espaldas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 100, 9, 100, 9, 72, 1, 3, 24, 8,рас cover. 2, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Oh, 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 oh Can't 정erir For love The Devil Said Gift 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides de seguirme en todas mis redes sociales porque voy a estar subiendo vlogsitos y muchas cosas. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!